Hola chicos, aquí estamos en un nuevo episodio de la fliega de equipos En la anterior partida supongo que se acuerdan que me encontré con hackers Capaz todavía no subió el video, pero claro, no sé si primero subirlo a este video O subirlo al otro video y acuérdense de dejar su like Ya que el video lo estoy editando de la mejor manera que puedo Con pantalla táctil, de la mejor manera Parece que está editado de PC, pero no está editado por Pick4 Y bueno, vamos con la partida Vamos a ver, pim pam pum, pim pam pum Bueno, acuérdense que es de las primeras veces que empiezo a hablar en los videos en partida Así que bueno, vamos a ver Voy a caer acá Me gusta caer ahí, ya sé que en otra partida también cae ahí Pero me gusta muchísimo además de que no cae gente Bueno, tengo equipo, les voy a decir que estoy grabando A ver si reaccionan de alguna manera Equipo, soy youtuber Bueno, ya dejando de clase vamos a jugar la partida Intentar jugarlo serio Y bueno, vamos a caer Vamos a caer Pum 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 Y futura pregunta que me podrían hacer Le voy a decir esto Las preguntas que me pueden hacer próximamente es ¿Por qué intenté hacer canciones? Y las subí pero me salieron mal En sí, en la vida real les juro que la voz se escucha bien Como si de verdad estuviera cantando de una manera buena Pero bueno, fue a dar más legendaria También traeré otra canción Claro, la canción está editada de la mejor manera que pueda Acuérdense de que la voz se escucha diferente Ya no tengo esta voz, tengo una voz mejor Pero bueno A ver, les voy a intentar cantar De así cielos y de vivos Entre muertos Entre los catáveres Este es el incendio del corazón Entre los muertos Cielos de la gente Congeladas Voy Ven Por ejemplo Supongo que se está escuchando mal Le voy a regresar a esta parte Pero bueno Escuchen el ruido Escuchen 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 ese ruido ¿Qué puedo hacer? Dejenme sus teorías en los comentarios O capaz que yo solo estoy estoy loca Y estoy exagerando Y eso es lo que le pusieron Pero bueno Da igual, da igual No tengo escopeta Cosa que no me ayuda mucho Capaz esta partida no la estoy enviando La otra partida Sé que la voy a seguir Ya me encontré Ya que me encontré Con unos posibles hackers Y bueno Acuérdense que hoy van a ser Cinco capítulos Y les voy a dejar en la descripción Un link que les llevará A una mega A un mega directo mío Y a una página de pagos gratis Como ven Yo no tengo pagos Porque tengo miedo Que me pueden bañar Pero bueno Ah no En este video no En otro video Le voy a dejar el link De la página Para A ver Que no me acuerdo De la página Para ganar pagos gratis Por ejemplo Esto no está parlocinado Para la nada Que no se creen Que está parlocinado A los 1000 subs Voy a empezar a parlocinar Un montón de cosas Pero a esta cantidad No quiero parlocinar Bueno Y ya parlocinar Buenas marcas No sé por qué En si me eligieron Esa marca Para parlocinar Ya que tengo Poquitos subs Pero bueno Si no saben De qué video Estoy hablando De vibración Clono Zombie Heel Verso Boku En ese video Creo que estaba parlocinado Y después El otro Que era Ay que no me acuerdo Bueno igual Vamos a ver Fue Hay un montón Un discalse Ehm Mira Vamos a ver Mira Mira un globo Apuesto Que le pego A la escopeta Le pegue Bueno No le pegue Bueno Ahí va Vamos a ver Este complejito Un resfraz alto Vamos a ver Esas piñas Como pusieron Eso no De la fogata También Quede con las ganas De que Borron pase Eso Esto Y caigan piñas O algunas frutas Cocos Esos cocos Que caen Pero desaparecen Cuando tocan el piso Que se pueden comer También Y esto Por ejemplo En vez de los hongos Que haya esto Que se pudiera comer O eso que se Bueno Sigamos con la partida Y dejame hablar Bueno Voy a seguir hablando Para que se entretengan Pero Saben a lo que me refiero Jugar un poco más cero Y por cierto Me pueden dejar En los comentarios El cambio Que su flota Muchila Porque es reactiva Pero yo nunca le veo Un cambio Ni cuando bailas Bueno Eso no es un baile Y cuando empezas A matar Entre 5 y 10 personas Ya no le veo Ningún cambio Dejenme en los comentarios Por qué esto pasa O El cambio Es el que sufre Porque yo no me di cuenta O yo Al menos No lo noto Pero Vista Vista Puestos Como no hay aviones En este modo Bueno Cuando digo Que no hay aviones Me viene un avión Por detrás Venga Que verga Nada Mi kill Me robó La kill No hay más gente Bueno Mira Está casi La gente Va ganando Tengo Probable Que la partida No la estén viendo Si la pierdo Y lo más probable Que la ven Si la partida Quedo muy épica Pero bueno Queda La épica También ganar Pero Aunque no ganemos Capaz Yo que sé Me hice Muchas kills O algo así O algún record La kill Pues obviamente Lo iba a seguir Para informar A los jugadores De De mi logro De kills O de récord Que pude Batir Bueno Esto me lo voy a llevar Ustedes se preguntarán ¿Por qué te lo he llevado? Porque tengo una misión En la descripción Le dejaré Maldito bien En la descripción Le dejaré un link De un directo Que estoy haciendo El directo va a ser Rebloqueando La kill de ley Al lado Me faltan dos niveles Y cuando yo Ah Y por cierto En ese directo Posiblemente Sortearé Una tarjeta De google play Ustedes se preguntarán ¿Cómo puedo ganar Esa tarjeta De google play? Tienen que compartir El video Que venga gente De su parte Que diga Que vienen De parte De ustedes Y que también Estén suscritos Activen la campanita Y dejen like Bueno Desde ahí Me tienen que dar Su gmail Para que yo Los contacte Y les diga El código De la tarjeta De google play Bueno Esos son los únicos requisitos Para ganar El sorteo Que voy a estar haciendo En directo En vivo Que por el chat Pongan su Demail ¿No? Vamos a ver Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ojo Tres personas Tienen que venir A su parte Más Ni más Ni menos Tres personas Y esas tres personas Se tienen que suscribir Claro Claro Está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay gente Por acá Vamos ganando Así que no tengo Supongo que no Tendré problema En subir La partida No creo que la Me llamo Oh ¿Quién me está disparando? Va igual Vamos Vamos Pim pam pum Pim pam Pong What is Chat Blom Como no veo gente Da igual Vamos 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 Pim Pan Pong Mira en el clip Me olvidé de que no tengo Más materiales Bueno ya Dejémonos de bromas Pero en serio Me olvidé De que Yo no tenía Paracaídas Y de que no tenía Materiales Para Quitar el daño De caída Pero bueno Da igual Al fin y al cabo Revivís No me voy a enojar Igual Creo que va a caer Gente por acá Va a caer Gente Va a caer Gente No veo a esa gente Cosa algo Lara Desde mi punto De visto No puede tener Tan mala suerte Pero bueno Suerte Que no me quita Daño Voy a ir a buscarlo A ver si lo puedo Matarlo Si él me mata De todas maneras Mira Ahora en el mismo lugar Desde el anterior capítulo Ellos tenían la ventaja Y ahora Tiene El equipo Contrario Tiene la misma cantidad De jugadores Y de ventaja Pero ellos están Peiriendo En esta casa Ahora si me lo puedo Calló gente Voy a suponer Que no No sé Si se escuchó En la cámara Bueno En el micrófono En el audífono Ya que lo tengo Más que nada Cerca de la boca Bueno Se supone Que el audífono Se comparte No sé Si se comparte El audífono Tengo la Lo maté A ver Voy a ver Si hay gente No creo que eso Sea buena señal Sin ofender A ver A que un verde Le estoy parando A ver A tomar Por culo Vamos Tío Vamos Chaval Si me voy No me matan Si me quedo Quieto Tampoco me matan O sea Yo puedo estar quieto Todo el día Y lo más seguro Es que no me maten Lo más probable ¿No? O sea Hay más posibilidades Me distraí Viendo si el micrófono Y estaban grabando Si el micrófono Estaba prendido Y me mataron Eso es Por estar distraído En una partida Y por quedarme quieto También posiblemente Dale El próximo Reto va a ser Ganando Con Dejenme Que les parece La idea De De Fuck you Como era 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 Fuck you Fuck you Porque se fue Fuck you Se fue y voy a quedarme acá osea tengo otra bebida no es porque yo campero sea ni me gusta campeón hay mucha gente porque siempre le doy las balas casi siempre ganan a mi entre 40 o 30 personas que hay de todas maneras lo maté tengo pocas kills cosa que no me ha hablado mucho a ver si puedo cargarme a uno bueno, matar uno más voy a tomar por saco vamos a ver si hay gente acá gente, por favor borrar esa gente si te destruyo la construcción el cargo intentar la construcción bueno no sé por qué he sido acá no sé por qué cae gente o por qué no hay gente una de las dos todo mi equipo está acá por qué no cae gente o por qué cae gente o por qué quieren campeón o por qué quieren campeón como esa que está matando acá vamos a ver si lo mato o lo mato a mi compañero ahí va me están robando todas las kills bueno, estoy tirando y parece realmente que sale tirando voy a poner marca para ver si hay gente no loco, qué campero bueno, mira quién lo dice mira quién lo dice quién dice que es un campero pero bueno, da igual, da igual saca que un globo eh toma el karma, el karma, el karma el maldito karma bitch el karma bitch espero que no vas a hacer el video por lecerme como que hago una mala palabolita pero bueno como no cae gente voy a esperar que cae gente o mejor no apuesta que mato a uno con ese lanzacohetes nada, no voy a matarlo a nadie puedo imaginar que ese amigo lo mataba eso sí que hubiera quedado mega épico pero bueno voy a poner esta tuteleta para orientar a un amigo a la puta no no fuck you bitch fuck you bitch like you bitch con una mamía para la verdad era más fácil que haya pegar a ver a ver nada loco malditos camperos campero de mi arte y la verdad es el asunto bueno creo que me enteró muy rápido pero bueno si eso es malo es bueno así que no puede bailar pero bueno en nuestra partida parte 4 de la fliegue de equipos una partidaza que nos sacamos y bueno acuérdense para participar en el sorteo del directo y el link del directo que lo tengan en la descripción solo tienen que suscribirse, activar la campanita, compartir el vídeo, que tres personas digan que vinieron de parte de ustedes y que esas tres personas que ustedes invitaron y dijeron que vinieron parte de ustedes también se suscriben y activen la campanita y que le den like y el premio de hacer una tarjeta de Google Play tiene que darme su Gmail por el chat y yo los contactaré y le iré el código de Gmail y bueno vamos allá bueno vamos allá que bueno chau 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 chau